Hola, me llamo Pera Meján, soy dibujante de cómic y en febrero de 2011 viajé a territorio palestino y nuestro objetivo era hacer un taller de cómic con jóvenes adolescentes de Ebron y alrededores. Estuvimos en contacto con los adolescentes y viajamos a lo largo del territorio palestino entrevistándonos y hablando con gente para conocer un poquito la realidad del lugar. Sobre todo nos interesaba el trabajo con los adolescentes y darles a conocer un lenguaje mediante el cual poder explicar cuál era su situación ahí. La verdad es que volvimos muy impactados, visto que su realidad es una realidad dura. Bueno, ahora os voy a contar el proceso de crear un cómic. Lo primero es, obviamente, tener una idea, saber qué se quiere contar. Eso es probablemente lo más importante de todo. Luego, lo normal sería coger y hacer un pequeño esbozo de esa idea, tanto a nivel escrito como a nivel de dibujo, en plan guarrete. No hace falta matarse mucho y limitarlo todo. Simplemente saber dónde van las cosas, qué van cada viñeta, qué sale en cada página y qué se dice en cada bocadillo. Una vez tenemos un poquito la idea, ya viene el proceso de empezar a elaborar, por ejemplo, los personajes, saber quiénes son, cómo son, cómo visten, cómo se van a mover. Es importante que cada personaje se mueva de una manera distinta. Las expresiones, todo esto nos puede llevar más o menos tiempo en función de la práctica que tengamos. Para la creación de una página hay que tener en cuenta una serie de conceptos de narrativa. Es importante en qué orden van situados, por ejemplo, los personajes dentro de una viñeta. Si un personaje habla antes que otro, el bocadillo de ese personaje deberá leerse antes que el otro. Y queda francamente mal que un personaje hable antes que el otro y los bocadillos estén cruzados. Un personaje realiza una acción antes de hablar, ese personaje se situará a la izquierda y el bocadillo, por ejemplo, a la derecha. Esas son pequeñas maneras de narrar, de dar pausas a las viñetas, de acortar el tiempo. El tamaño de una viñeta, si es más grande, nos permite más información y el lector tarda un poco más de tiempo y, por lo tanto, se le da más tiempo a esa viñeta. Si la viñeta es más pequeña y van más seguidas, por ejemplo, eso da velocidad al cómic. Del mismo modo, también es importante saber qué información va en esa viñeta. No hace falta que el dibujo plasme miles de detalles. Probablemente, con que solo salga lo que queremos contar y se entienda qué es lo que queremos contar, habrá suficiente. Yo soy del parecer que un buen cómic no necesita un buen dibujo, en el sentido de un dibujo muy detallado. Para mí, un buen cómic es el que narra bien la historia. El cómic es un lenguaje y no necesita, por lo tanto, que sea un lenguaje edulcorado con miles de brillitos de color y demás. Muchas veces, un dibujo simple cumple mejor una función. Es importante que el dibujo sea capaz de contar lo que está pasando y no necesariamente de ser bonito. Cuando pensamos una idea o cuando tenemos una idea y la queremos contar en cómic, hay que hacer un proceso de saber en cuánto espacio vamos a poder contar eso. Si queremos elaborar una historieta de 120 páginas, obviamente, el tiempo que tenemos para narrar y el espacio que tenemos para dedicar a cada página y a cada momento, nos permitiría, por ejemplo, narrar perfectamente cómo una persona se levanta de la cama, abre la ventana, se cepilla los dientes, toma su café, etc., 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 antes de coger el coche y salir a la calle. Si solo tenemos 10 páginas, probablemente, haremos una página en la que se levante de la cama y en la siguiente ya esté cogiendo el coche. Entonces, es muy importante saber cuánto vamos a dedicar para contar esa historia y qué vamos a contar en cada página. Cada página debería ser contemplada por sí misma como una pequeña narración. Para mí, es importante que cada página empiece y acabe y que por sí sola ya cuente algo. Un buen truco es, si queremos contar algo emocionante y lo queremos contar en dos páginas, hacer que la emoción, el gancho, esté al final de la última viñeta de la primera página, porque de ese modo incitamos al lector a pasar la página y mirar qué está pasando. Para hacer cómic hace falta muy poco, al menos a nivel de material, papel, de cualquier tipo, un rotulador, un lápiz, una goma de borrar, regla para hacer las viñetas mínimamente rectas y poca cosa más. Luego ya habrá aquí en el tinte con pincel y tinta china, plumilla, rotring, rotulador, pilot. Ahí va un poquito al gusto de cada uno. También existe la posibilidad de escanear las páginas, retocar con el Photoshop, colorear, acuarela, acrílica. En ese sentido, la diversidad de técnicas lo que dan es posibilidad de que cada uno adapte todas las posibilidades que hay para hacer el lenguaje y para dibujar a su propio estilo. Hay una noticia cojonuda y es que somos la primera generación que puede hacer algo para evitar y erradicar el hambre en el mundo. Envíanos tu propuesta. ¡Anímate! ¡Suscríbete al canal!